Nosotros sabemos que el centro, todas las autoridades regulatorias en todos los países son los encargados de proteger a la población. Y por lo tanto, hay guías, hay guías internacionales para tratar de hacer eso, que se han ido modificando ante la situación de emergencia de COVID, pero evidentemente esas guías modificadas implican cierto requerimiento y por lo tanto nosotros tenemos que tratar de apegarnos lo más posible a esos requerimientos con la extensión que vayamos a ir haciendo de la vacuna. Ese es un segundo elemento. El tercero es tener en cuenta la emergencia en la que estamos. Hay necesidad de aplicar la vacuna y por lo tanto ese es un elemento. Y por lo tanto pensamos que necesitamos encontrar la manera, teniendo evidencia y apegándonos a las regulaciones de aplicar la vacuna y el cuarto es que esa aplicación debe ayudarnos a construir la eficacia de la vacuna también. No puede ser una aplicación que no nos dé los datos de la eficacia y por lo tanto estamos diseñando la manera de hacer eso nosotros pensamos que ya en el mes de abril debemos llegar al primer millón de dosis de vacunas y por lo tanto eso sería parte de no solo la fase 3 sino a partir del momento determinado de una aplicación de la vacuna controlada que nos permita justamente cumplir con los cuatro elementos. ¡Gracias! ¡Gracias!